¡Bienvenidos! Hoy en la galería te traemos la pintura de Paolo Veronese titulada Las Bodas de Caná, una verdadera obra de arte del pintor italiano. ¡Comenzamos! Las Bodas de Caná es una de las pinturas más famosas del pintor italiano Paolo Veronese, conocido solo como Veronese. Está realizada al óleo sobre lienzo y fue pintada entre 1562 y 1563. Originalmente estuvo en el refectorio del monasterio de San Giorgio, en Venecia. Napoleón decidió trasladar la pintura a Francia, donde se encuentra en la actualidad, en el Museo del Louvre, donde puede apreciarse en frente de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La pintura representa las Bodas de Caná, recogido del Evangelio de San Juan, una historia sobre un milagro tomada del Nuevo Testamento cristiano. En la historia, la Virgen María, Jesús de Nazaret y algunos de sus discípulos están invitados a una celebración nupcial en Caná, Galilea. Hacia el final de esta fiesta, cuando se quedan sin vino, Jesús ordenó a los siervos que llenaran tinajas con agua, que él convirtió en vino, siendo este su primer milagro. Como es usual en Veronese, representa un episodio evangélico, ocurrido en la antigua ciudad de Caná, al estilo de las grandes fiestas venecianas de la época, en un marco arquitectónico renacentista, con columnas dóricas y corintias alrededor de un patio abierto. Pero también causó cierto escándalo, al insistir más en la fiesta que en los elementos religiosos. El cuadro tiene dos partes diferenciadas, la inferior en la que se amontonan hasta 130 figuras, y la superior dominada por la arquitectura en la que los personajes populares se representan en arriesgados escorzos y con unos elementos arquitectónicos captados en perspectiva. En el centro del cuadro está Jesucristo sentado, con un halo alrededor de la cabeza, a su derecha, la Virgen María con un halo más débil, y junto a ellos, algunos de los apóstoles. En este sentido, el simbolismo religioso se impone sobre la lógica del protocolo del banquete. Así, mientras estos invitados ocupan el centro de la mesa, los recién casados aparecen sentados en el extremo izquierdo. En el centro del patio se sientan un grupo de músicos tocando instrumentos renacentistas. El artista se autorretretó aquí, vestido con una túnica blanca y sosteniendo una viola de gamba. No se aprecia que ninguna de las figuras del cuadro esté claramente blando. Esto es así porque fue encargado por un monasterio benedictino, y el silencio en el refectorio se observaba estrictamente. El centro de la pintura está dominado por el cielo azul, en el que se ve una grosa torre, importante elemento que abría la habitación, donde originalmente colgó la pintura. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Las bodas de Caná data del año 1563. Su autor es Pablo Veronés. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo manierismo. Tiene una medida de 667 x 994 centímetros y se encuentra en el Museo del Louvre en París, Francia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.